Hablaremos hoy de Abdul Hamid. Bueno, ¿quién es Abdul Hamid? gritarán en la fila del fondo. Es un sultán turco. Así que ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdul Mesid tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo real era anunciado a cañonazos. Las salvas por cada hijo varón se repetían cinco veces al día durante siete días. Así que calculo que se tiraron, si no me falla, 385 cañonazos. Exactamente. Bueno, a causa de estos hijos. 35 por 11. Las salvas por cada hijo varón, ya se lo he dicho. Pero para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban solo durante tres días. Entre los hijos de Abdul Mesid estaba Abdul Hamid, que es el objeto de nuestra charla de hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un emanastro mayor, que fue nada menos que Murad V, del que hemos hablado muchísimo aquí. Estaba loco y era borracho. No se sabía dónde empezaba una cosa y terminaba la otra, como suele ocurrir cuando esa combinación sucede. Mientras su hermano, Murad V, gobernaba, Abdul vivía en la caja, en la jaula, porque era allí, en una sala del palacio Topkapi, en donde se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes, para que no conspiraran. Así que vivían totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente, si es que no venían ya perturbados de fábrica. Bueno, a Abdul Hamid le tocó reinar, porque como se ha dicho, Murad V estaba loco y por eso se lo desplazó. Murad parece que se aterrorizaba ante los clérigos ortodoxos griegos. Bueno, a mí también me dan un poco de miedo. Cada vez que veo un clérigo ortodoxo griego por la calle, salgo corriendo. Yo detrás de usted. Bueno, este también, con solo verlo salía corriendo a los gritos y se encierraba en su habitación, así que tan loco no estaba. Adoraba a los payasos. Ahí sigue. Le provocaban tanta risa que se orinaba delante de todos. Y no permitía que lo cambiaran, no sé si a él o al payaso. Ajá. Además, escupía a cada momento, porque tenía la saliva muy amarga, y según él creía, esa amargura provenía de alguna clase de veneno que su saliva conservaba. Así que no se la tragaba, sino que la escupía continuamente. Intentaron curarlo con encantamientos, de la locura o de la saliva, no sé decirlo, con hechizos, con sangría, pero lo dejaron peor. El consejo imperial otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidersdorf, un alienista vienés, como todos los alienistas. Los ministros impidieron que el sultán fuera trasladado a Viena. Así que Leidersdorf abandonó el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer directamente al sultán por incapacidad mental. Y lo mandaron a la jaula del Topkapi, y más tarde una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había nuevo sultán. Es decir, el concepto de comunicación de aquel tiempo pasaba por el cañón más que por la radiodifusión. Lo cual en algún caso podía ser una ventaja. Especialmente si eran balas de salva. Bien, Abdul Hamid inició su reinado en agosto de 1876. Tenía 34 años de edad. Poco después de llegar al sultanato, Abdul temió una venganza del loco depuesto. Esa idea fue creciendo con el tiempo, y lo transformó en uno de los sultanes más dépotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya veremos, padecieron su tiranía. Al comienzo parecía que era un poquito extravagante nada más, pero dentro de lo esperable. Era excelente carpintero, y pasaba mucho tiempo en su taller. Bueno, esto ya es un poco extravagante. Si vos estás gobernando un imperio, no podés perder el tiempo haciendo taburé. Parece que armaba las camas de las mujeres del harén, y se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía además un museo de animales disecados. Mandó también a construir un hospital para sus perros, y se compró un león. Se compró. Ah, un menino. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaban, allí que envió al animal a un zoológico. Ya por esos días tenía la manía de espiar a todos los que lo rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, escuchando a sus hermanos y hermanas, que conversaban acerca de asuntos de la corte, ¿no? A Abdul Hamid le gustaba andar por la ciudad. Compraba él las cosas en las tiendas, y cada tanto entraba en un café. Aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga, que tenía una tienda de ropa en el centro. Se llamaba Flora Cordier, y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ese negocio a verla. Como era un poco tímido, solo se acercaba para comprar guantes. Con ese pretexto, traba la conversación. Esta intimidad la contó Benjamin Disraeli, que fue el primer ministro inglés, en una carta a Lord Salisbury. Dicen que se produjo en el negocio un lanzamiento secreto. Atrás del mostrador, probablemente. Aunque esto nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, después de haber asistido en unas 20 ocasiones, y de haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora, y le preguntó si podía casarse con él. Ella aceptó, y fue a vivir a un palacio secundario, en las orillas del Bósforo, ese canal que separa Asia de Europa. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año, a causa de la oposición de funcionarios y parientes del sultán. Nada se dice de ella después de la ruptura. La tienda del centro apareció cerrada. Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. A Abdul le gustaba también el teatro, y contrató a una compañía ambulante de actores italianos, dirigidos por Arturo Stravolo. Abdul quería, muchas veces, que se cambiaran los argumentos de las obras y de las óperas, porque odiaba a los finales desgraciados. La traviata, por ejemplo, fue llamada Madame Camelia, y allí Violeta recupera la salud en el último acto, en vez de morir, cual parecía ser el destino de Violeta, y de su equivalente literario Margarita Gautier. Abdul era un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía el jefe del guardarropa imperial, Ismet Bey, que se sentaba oculto tras una celosina. El favorito de Sultán era, el personaje favorito, era Sherlock Holmes. Así que tan pronto, como apareció un nuevo libro de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Igual, no son nunca muy extensas las historias de Sherlock Holmes. Para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia a cualquier hora de la noche, porque Abdul sufría de insomnio, y cuando se aburría, llamaba a los ministros para darles órdenes. Como se ha dicho, Abdul tenía miedo de que se produjera una conspiración para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa de él para habitarlo. A partir de entonces apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a una mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. No salía ni en el trono. Su violencia, para evitar conspiraciones, encontró lugar con los armenios. Ahí empezó este asunto. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, país que apoyaba a los nacionalistas armenios, que eran sojuzgados por el sultán. En 1896, los nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid cuando iba a la mezquita. Salió ileso, pero murieron algunos guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron indignación en Europa Occidental y el primer ministro inglés, Glaston, llamó a Abdul gran asesino, mientras que en Francia, Clemenceau, el tigre, ¿no? Se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, su hermano Murat, el loco, la anguiesía en la jaula sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un aren subsidiario, un aren de segundo orden, un rueda de perdedores. Y en todo caso, al cuidado de pájaros de colores. Le gustaban los pájaros de colores a Murat. Pero como estaba tan loco, ella no causaba ninguna clase de asombro. Murat murió en 1904 después de 28 años de encierro. Abdul Hamid, denigrado en Occidente como el sultán sangriento, inició los últimos años de su opresivo reinado en el Yildi Sarayí, otro palacio, una prisión, en la verdad, en la que se encerró el mismo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán y se salvó con el hilo de una pata una vez más. El jefe de policía le echó la culpa a los armenios. Abdul tenía miedo de todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Así que su gobierno se hizo todavía más despóstico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro. Echó finalmente al italiano Stravolo y encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo. Un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, se opuso a la piranía. Y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio otomano. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque fuese necesario el uso de la violencia. A la lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahamud Pasha fue uno de ellos que entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Parece que las mujeres del Harén entraron en pánico, como suele ocurrir cuando entra Mahamud Pasha en una ciudad. Los centenares de damas desamparadas, porque no tenían quien las cuidase, temieron los ultrajes de los soldados. Ya se sabe lo que sucede con los soldados cuando entran a un Harén descuidado. Sí, ultrajudo. Algunos se suicidaron. La mayoría gritaba hasta que el lugar dio la impresión de ser un infierno y que lo era. El soldán Abdul Hamid se entregó. Se entregó quiero decir preso. No es que se puso ante los soldados con vocación de ultraje. Diciendo a mí también, a mí también, a mí también. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Lo había hecho 32 años. Pidió vivir entonces en un palacio alejado de la ciudad. Se le negó esa posibilidad y lo exiliaron a Tesalónica. Una fue en un tren, junto con cuatro de sus hijos, tres esposas, cuatro concubinas, cuatro eunucos, algunos gatos y un perro. Las damas que quedaban en el Harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandezas caídas fue la compuesta por estas damas. Las infortunadas eran de todas las edades y tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas del Yildís. El nuevo gobierno entró en contacto, sería mejor todavía, con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del Harén, notificando que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, vio como son los parientes. Así que el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fuesen pedidas en matrimonio. Más tarde, una comisión fue al ya deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Se produjo entonces un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar muchas voces, unas voces enronquecidas, que provenían de una habitación. La sorpresa se convirtió en alarma cuando oyeron lo que decían estas voces. Decían, larga vida al sultán. Entonces, un guardia, mejor si algunos guardias, entraron violentamente a aquella habitación donde pensaban que había seguidores de Abdul. Pero el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de loros, de loros hambrientos, a los que se les había enseñado aquella frase. Larga vida al sultán. Bueno, nominalmente ocupó el sultanato, un hermanastro menor de Abdul, pero el control de gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 procedió a embarcar al imperio en la Primera Guerra como aliada de Alemania. Esa fue una decisión fatal para el imperio otomano. Básicamente porque después de perder la guerra dejó de existir. Incluso cuando el imperio entró en guerra, alguien en Londres, ya me voy a acordar quién, dijo, el imperio otomano ha cometido suicidio. Y efectivamente así fue porque al terminar la guerra no existió más. Abdul Hamid murió en 1918. Un año antes, todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la Asamblea para abandonarlo a él. Las pocas que le quedaban, ¿no? El satreo, cuatro, lo que sea. Y pudieron irse. Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Esto puede ser que lo conmueva. Y a pesar de lo malo que era, una dama llamada Musfika lo haya abrazado en el último instante. O no lo conmovió en absoluto. No. Bueno, a mí tampoco. Entonces, ¿a quién podemos dedicar esta recordación? Bueno, a algunos de los habitantes de aquel pueblo armenio que fue brutalmente tratado por los turcos en algún momento. Y, ¿por qué no? Alejandro de las chicas. Del harem, del harem de primera A y de la chica del harem de segunda A. Seguían también dando sus placeres a pesar de algunas limitaciones. Yo quiero informar que hay alguien que está poniendo sahumerios en cantidades industriales. Después estamos todos... Yo no sé si estoy tan loco como Murat Quinto, pero yo siento un humo que me penetra hacia el fondo de los pulmones y me perturba intensamente. Así que si alguno tiene prendido un sahumerio, se ruega apagarlo. Tanto el celular como el sahumerio deben ser apagados antes de empezar el programa. No lo esconda, señor. No sé si usted lo percibe. Yo directamente estoy... Un humito, sí. ...absolutamente perturbado por semejantes tejedores industriales. Un ardor en los ojos también. Sí, sí, sí. Yo por la tos. Sí, por la tos. Claro, es muy difícil, ¿no? Todo esto es muy difícil. Bien, pero... Me pregunto con qué podemos amueblar, con qué tango, con qué canción criolla podemos amueblar esta historia. Y recordé la saliva, la amarga saliva de Abdul Hamid. Sí. Es una desdicha tener saliva amarga. Y entonces me pareció que el tango amargura no estaba nada mal y que seguramente había sido compuesto pensando en ese desorden glandular que producía un mal sabor en la boca de este hombre. Hay una frase que está de moda en España. ¿Cuál es? Que es, me deja mal sabor de boca. ¿Ah, sí? Sí, no me gusta mucho esa metáfora alitósica. Y cuando uno queda un poco triste, dice que le queda con mal sabor en la boca. Yo he estado a veces muy triste y sin embargo con sabores a mentas y alcanfores. Sí, claro. Y otras veces he estado muy alegre, con gustos cebollunos. Y fernetosos. Es decir, que no necesariamente van de la mano la cualidad del alma y la del aliento. No, pero sería preferible pensar que las personas limpias de corazón tienen efectivamente un cisma de cítrico en los alientos. Está bien. Bueno, en cualquier caso... Estaría bueno para prevenirse, digo, ¿no, Alejandro? Para prevenir el aliento mediante el uso de la felicidad o para prevenir la... Al revés, digo, cuando uno... Con el control del aliento. Ya, cuando uno conociera a alguien, digamos, que este detalle denotara ya que en el alma de esa persona hay algo que no está viendo. Bueno, el mal aliento espanta, tanto sea que su origen sea la melancolía o la mera falta de higiene. La falta de higiene es una forma de la melancolía, de todos modos. Canta el tango Amargura, su autor, don Carlos Álvarez. Adiós. Gracias. 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 Gracias.